... Siempre digo una San Bernardina de corazón que hace las cosas con cariño que nació en esta comuna no se puede sentir más de cumpleaños que hoy día la verdad es que yo creo que cumplir esta meta de ser alcaldesa por 10 años y celebrar los 198 años de San Bernardino es un honor un honor y yo siempre le doy gracias a Dios por estas bendiciones que tengo porque me encuentro con la gente linda con la gente que circula por la calle por los que me conocen y no me conocen diciéndoles que este es un San Bernardino que tiene futuro que lo tenemos que cuidar que tenemos que estar trabajando con todo porque es tarea de todos tener una mejor ciudad y un mejor vivir no me lo esperaba porque pienso que hay tanta gente que tiene tantos méritos o más mejores que los míos y no son considerados yo tampoco nunca esperé que me tocara a mí la verdad es gran honor o sea ya el hecho de sacar buen puntaje viniendo de San Bernardo y de un liceo municipal es gran honor y ahora que me lo reconozcan aquí igual súper feliz mi familia lastimadamente no pudo venir porque justo estábamos de vacaciones me vine yo sola para acá entonces nada pues feliz bueno agradecidos a nombre del ballet folclórico municipal de San Bernardo de Jorge Prochlec el director general Andrea Orellana la directora agrográfica por este reconocimiento que es un reconocimiento también al amor que nosotros tenemos por nuestra comuna al amor por nuestros niños por nuestros jóvenes por el trabajo que entregamos día a día y que también nos permite conocer más a la gente que vive en nuestro San Bernardo querido le agradecemos a nuestra alcaldesa que pueda dar estos espacios tan grandes de cultura donde los chicos donde los jóvenes se puedan desarrollar de buena forma